Bueno, pues hoy es marzo. ¿Qué día, Dani? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro de marzo. Cuatro de marzo y al fin ha llegado uno de los días que lo teníamos como meta en el calendario. ¿Verdad, Daniel? Así es, es que hoy me van a poner la primera vacuna contra el COVID-19. ¡Yeeeeee! Queremos que sea la de moderna, así que vamos de camino a San Marcos, que está más de una hora de aquí. Y bueno, pues, allá vamos. Bueno, Dani, cuéntanos. Estás a una hora de que te pongan la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y la vacuna, la moderna, es la que te van a poner, ¿no? Parece ser, porque me han dado la cita hoy y la siguiente cita dentro de cuatro semanas, así que sigue siendo la de moderna. La de Pfizer está espaciada las dos inyecciones por tres semanas y viene cuatro. Así que yo creo que es la de moderna. Y nada, pues, bien. Espero que no me han tirado un dolor de cabeza, me dolió el brazo y parece que cubre más la cabeza en la segunda inyección. Lo que pasa es que estoy muy cansado. Me he dormido mucho hoy. ¿Estás nervioso pensando en la vacuna? Sí, aparte me tomé bebida energética y no me voy a dormir toda la noche. Bueno, pues ya hemos llegado al sitio donde van a poner la vacuna, Dani, a la farmacia que está en San Marcos. Y bueno, bueno, ya llegó el día, ya llegó el día. Sí, sé que lo tengo en media hora, pero 33 minutos, pero yo le voy a entrar ya. No, 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 no. ¿También puedes estar en el peinero, ¿está bien? Sí, al principio. ¿También te vas a entrar? ¿También te vas a entrar? ¿También te vas a entrar? Después de dos años, cuando te vas a entrar en el peinero. ¡Vamos a entrar! ¡No! ¡No! ¡Oh, estoy muy contento! Finalmente ¡Yay! ¡Moderna! ¡Wow! ¡Yay! ¡Ya, estoy contento! ... 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 ¡Gracias por ver el video! Y nada, pues enseñaros aquí una tarjetita. Ah, que no sé si podéis ver, pero a lo mejor es mejor que veáis esto. Sí, me he puesto la primera de las dos dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19. Gloria a Dios por las farmacéuticas, por todos los científicos y médicos trabajando en esto que han hecho capaz que en un año estén llegando las vacunas y de esta calidad. Así que, bueno, súper contento. La siguiente vacuna es dentro de cuatro semanas. Y esto es... maravillosa. Una, vamos de camino para casa y... Sí, así que nada... Y ahí está. Muy bien, muy rápido. No tengo ningún tipo de problema, no tengo ningún tipo de efecto secundario. No me ha cambiado la voz, no soy... Soy un robot. No he pintado al salir de la tienda, porque claro, si me han puesto un microchip, pues se mete a pintarse. Que yo sepa sigo siendo yo mismo. No he mutado. Así que lo que tengo es ahora mismo, pues, en mi brazo, pues, esa vacuna, ese RNA, produciendo proteína espiga, que ya están con mis células, mis sistemas inmunitarios reconociendo, reaccionando en contra, como algo extraño, y generando anticuerpos. Y también linfocitos específicos para reconocerlo y atacarlo. De tal manera que, bueno, ya empiezo a tener una respuesta inmune contra el COVID-19 sin tener el COVID-19, que es muy importante. Y, nada, en dos semanas ya se dice, se puede pensar que ya hay bastante inmunidad. Y en cuatro semanas me pongo la segunda inyección, la segunda dosis. Y... Espera, te voy a decir, ¿no te lo guardas? Sí, te voy a ponerme otra, porque son dos inyecciones, hija mía.